hermanos y hermanas en las lecturas de hoy hemos escuchado la afirmación el amor de Jesús resucitado hacia nosotros en la primera lectura de los hechos de los apóstoles nos dice que estaban reunidos todos verdad todos los creyentes y que vivían unidos y lo tenían todo en común los que eran dueños de bienes lo compartían con los más necesitados se dice que vendían sus propiedades y repartían el dinero entre ellos y esto me hace pensar en estos momentos que estamos pasando vemos la solidaridad de cada persona que tratamos de compartir lo que más tenemos y lo que dios nos regala tratamos de compartirlo yo soy testigo de todo esto verdad hemos visto nuestra iglesia de san nicolás aquí en evaston cómo ha ayudado a todas las personas que se quedaron sin trabajos que se quedaron sin algún bien verdad y también personalmente gracias a dios hemos recibido mucha ayuda a pesar de que la ayuda federal que el gobierno está mandando no a todo nos está llegando porque ellos tienen sus reglamentos verdad por lo que veo le está llegando solamente a los ciudadanos y entonces las personas más vulnerables los inmigrantes las personas que no tenemos un estatus las personas que no tienen su seguro social bueno y todo son las que están sufriendo más respecto a esta pandemia y a esta ayuda del gobierno pero dios es muy grande mis hermanos vemos la presencia de dios aquí en nuestra comunidad vemos la presencia de dios en nuestros sacerdotes en nuestros diáconos y en los laicos entregados al servicio hemos visto restaurantes que están dando todo por el todo para ayudar a su gente por medio de los feligreses por medio de todos nos estamos uniendo unos a otros yo alabo y bendigo al señor porque personas de aquí de nuestra comunidad han llegado a la casa y preguntar qué se les ofrece qué los podemos ayudar en todo porque ellos saben la necesidad y también personas santas que han ayudado a muchos cuando estamos caídos que dios bendiga a estas personas la semana pasada vino una persona a mi casa y me dijo este dinero que el gobierno me envió a mí yo no lo necesito lo pongo en tus manos para que seas tú quien los distribuya a las personas más necesitadas entonces gracias a dios lo distribuimos hicimos la lista de las personas con sus números de teléfonos para que si gustan ellos llamen para corroborar de que ese dinero fue distribuido de acuerdo a su petición bendito sea señor que no desampara a los más pobres y así estamos demostrando lo que dice la lectura del día de hoy de que se reunían todos los discípulos todos los apóstoles a puerta cerrada y miren mis hermanos que todo palabra por palabra se está realizando así nosotros hemos continuado en algunos grupitos ¿verdad? aunque sea de la familia pero varios yo sé de varias familias que se reúnen a orar a estar pidiendo a dios para que pase pronto esta pandemia que nos tiene paralizados al mundo entero por todo ello señor te damos gracias porque nos das la fuerza la fortaleza la sabiduría de poder estar ante tu presencia también el evangelio de hoy nos dice la incredulidad de el gemelo ¿verdad? cuando todos le dicen hemos visto al señor y sin embargo este hombre este apóstol no cree hasta no ver Tomás tuvo que ver físicamente al señor para poder creer y yo le digo mis hermanos a ustedes que no necesitamos esperar ver los milagros físicos sino necesitamos ver los milagros espirituales y los estamos viviendo en estos momentos más que nunca con esta pandemia que nos vino a traer unión nos vino a traer a acrecentar la fe y esa fe que teníamos como Tomás de no creer hasta no ver y ahora estamos viendo todos los milagros y signos del señor que nos está mostrando ante esta pandemia que estamos viviendo cuántas personas no hemos visto que nunca se arrimaban a Dios que nunca ni ni por dónde empezar hacían oración y ahora hemos visto estas personas que han doblado rodilla y que han dicho Señor Dios mío y Señor mío así como dijo Tomás porque eran incrédulos y tuvieron que ver algún signo físico para poder creer por eso mis hermanos y hermanas sigamos incrementando nuestra fe sigamos apoyándonos unos a los otros para que esto pueda pasar sin mucho más problemas y que seamos como los discípulos nos reunamos compartíamos y que siempre creamos y no esperar a ver nuevamente algún otro signo de Dios para poder creer sino que creamos sin ver como nos dice Jesús en su palabra dichosos los que creen sin haber visto amén amén en su palabra no 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 Gracias.